Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCard 2 Bueno, vamos a ver que se cuenta aquí la gente Los exploradores han descubierto una gran nave protos en la otra cara de la luna La nave que utilizarán para llegar hasta aquí Aún no está lista para despegar, pero lo estará antes de que la alcancemos Admito que son tenaces, pero estoy preparada para eso Vale, pero nada, vamos a dar la misióncita Dejamos las cosas preparadas en el vídeo anterior, quiero recordar Una nave protos ha despegado desde la cara oculta de Caldia Aún podemos percibir su presencia, pero se nos acaba el tiempo Vale, recompensa adicional, un nivel de Gerrigan solamente Pero tenemos la siguiente misión de evolución para la cucaracha Este vídeo va a ser esta misión y la misión de evolución de la cucaracha Vale, cuantas más cepas tengamos en la tropa, mejor Vale, luego habrá tropas que no use, pero bueno Una de tus naves ha escapado Entonces solo te queda esperar a la gran armada Tu muerte es inminente Lo siento ¿Por qué? ¿Por aniquilar a mi pueblo? Por lo que debo hacerte Tus amigos de la nave te perciben Saben que te han dejado atrás Pero no te pueden invocar hasta la nave Porque yo se lo impido No, no Pero si dejo de hacerlo No me invociste, Plarius No Debes de que los frutos se la llenasen Ella será su muerte Claro, le ha metido un parásito A partir de ella Supongo que nacerá alguna cría o algo Y se liará en la nave La misión era algo así A ver, a ver Si mira, lo jugamos en la nave Protoss Este escenario molaba mucho Hay que avisar a los templarios Ahora Escucha atentamente Esta nave está llena de peligros Obedece mis órdenes y escóndete en las sombras Consumirás y crecerás Infestarás esta nave Y matarás hasta el último Protoss Que hay en ella Vale Somos una larva chiquitita La larva salta sobre la criatura objetivo La infesta y la controla Vale Vamos con cuidado Voy a encontrar biomasa primero Por aquí no es Ah, uno de estos Están encerrados Pero no me los puedo llevar Vale A este no lo puedo Porque es unidad mecánica Biomateria detectada Prioridad 1 establecida Resto de prioridades canceladas Comenzando patrulla No hay forma de evitar a esos fanáticos Posee a Lussaloní Aplástalos Hostia Hostia Hostia, que hostias Piga el Kuligain Y muy rápidas ¿Cuánto tiempo puedo llevar a este? Un Vale, uno y dos Uno y dos Vale, vale ¿En qué te transformas ahora? Lugar seguro Vale, vale, vale Ah, pero Madre de la problema Es que ahora soy grande Ahora no me puedo esconder Me puedo enterrar Crear Zerling Hostia, lo bueno que tengo Los Pestling Esto Los Pestling No, los Zerling Esto No puedo hacer otro Ah, vale, vale Por el enjambre Por el enjambre Qué rápido ha crecido Yo voy infectando Los que tienen aquí controlados ¿No? Ya está Matar 114 proto La puta madre Es que me voy curando y todo Hostia, tú Pues poderosa, ¿eh? Es poderosa la colega Crecer Vale, a los 150 puedo crecer Solo podemos avanzar Por este conducto Adelante Escucho ¿No me dejó nada? No ¿Tú quedáis por aquí? No, solo caben los Zerling Pero bueno Tengo más Gracias a la mejora, ¿eh? Que salen Salen tres Por cada huevo, tío ¡Ahí! Esa es la estructura Que mantiene el escudo El escudo ya no me corta el pasco Yeah, baby 5 y 5 Me quedan 15 solo, ¿eh? A ver Una energía muy fuerte Plataforma de invocación Quita poquito Pero tiene utilidades Hostia, tú Oh, yeah Oh, yeah Si que puedo ir invocando Sin parar, tío ¿Cuándo puedo mutar, tío? Hostia, hostia Ahora que se ha liado aquí, ¿no? Las explosiones han cesado Espera Noto una conmoción en la siguiente cámara Emergencia Perdida de energía detectada Despertando de estasis a guerreros protos No Pues, vale A ver Ahora sí puedo crecer Ah, no Qué poco me ha dado Ojito Que puedo crecer con este Ah, mira Ya puedo Gendrar cucaracha La cucaracha Me hace un par de cucarachas más Pero no tuve más Cerling Ay O sea, se ha hecho más grande Y tú Y puedo evolucionar más veces A los 150 otra vez Ah, yo creo que así Hacemos bien, ¿eh? A ver Matad a los guerreros Tengo que hacerme con la biomasa Esta nave A ordenar Para haberos matado Antes de que me los maten ellos Ya quería otro grande No lo he visto Madre mía Me matan dos Y salen tres, tío No sé si me dejo alguno La verdad Pero bueno Está muy bien Hostia Qué guapo está, tío Oh, hidralico Ya está A topi, hidralico Y es que de ella misma Va mutando Zergs, tío Me voy a tener una unidad así, ¿eh? En las partidas normales, tío Es que encima se va regenerando Rapidísimo Mira, mira, mira Vamos a curar Zerling Qué borrada, tío ¿Qué nos queda por hacer aquí? Ah, matar a 64 protos Vale, entonces Se habrá abierto la puerta de antes ¿No? Esta de aquí Que estaba cerrada A lo mejor ahora está abierta Ha hecho un vistazo Fíjate que la Garrygan Ha creado una Una madre de la prole Que puede mutar Tener su propio mini ejército De una larva, tío De una larva solo Increíble Ah, pues no sé por dónde es Ah, te había que romper esto, tú Madre mía Vale, vale, vale Eh, chavales Ya me da igual Si estás a nivel máximo No puedo consumir más, ¿no? Ah, por Ah Ah Lo has controlado Claro, lo has controlado Pero Claro, tú no puedes evolucionar más Niadra Usadón gigante Sí, sí Pues mira, mira El usadón primero, eh Atento Hay que balear el usadón Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el puente? Es lo que tú dices Oh, lo mío, mío, mío Y Pum Todavía tuneado Ah, la facilito La nave ya no puede acercarnos más Preparad las cápsulas de escape Destruye las cápsulas antes de que despeguen No deben llegar a Sakuras Atacad, ganemos tiempo para nuestros hermanos Preparad más cápsulas de escape Destruidlas No temo nada El Kala es mi fuerza Es nuestro momento Vale, vale Tengo más tiempo No nos perderemos en el vacío sin luchar Vaya manotazos pega el usadón, tío Lo dejo aquí de tanquecito Lo van a matar ahora el usadón Uy Ya está, ¿no? Ah, uno Me falta matar dos protos Ah, los dos que quedan aquí Pobre tío, tío Vamos a morirnos de ellos Los rodeamos así Luego ¡Masacre! Ah, la Ya está No he dejado ni un pilón Los protos son historia, mi reina Mi reina, ¿me oyes? Estamos solos La reina de espadas nos ha dado un propósito Destruir a los protos Estaré preparada Serviré Ha evolucionado más y todo, ¿no? Claro, la nave protos Infectadísima Niadra No sé si sale más adelante, tío Tengo ahí un vago recuerdo Nos falta hacer la misión De evolución, me parece Ya no hay vuelta atrás No, lo entiendo Los protos nunca me perdonarán lo que he hecho aquí Si al volver a ser humana dejaron de temerme Les he dado nuevas razones para tener miedo Pero no esperaré a que vengan a por mí Golpearé primero Va Vale Pero primero hacemos la misión 5 de evolución Vale, que esta es necesaria Lista para desarrollo Laboratorio de investigación Protos Descubierto Experimentos útiles para evolución de enjambre Necesario adquirir Destruir protos Mejorar enjambre Ya ves Zepa vil y cepa del carroñero Vamos a verlos directamente lo que hacen Dentro de la misión Planeta Cantar Instalaciones protos Secretas Muchos especímenes protos Miriópodo cautivo Parásito virulento Muy bien Lo soltamos para que juegue un poco Implanta parásitos en huésped Emerge de calabres Debemos conseguir esencia Protos no deben destruirlo Oye, eso es muy bueno ¿Cómo se llama ese? Urubu Miriópodo Esencia adquirida Cucarachas modificadas Consecuencia Parásitica Cepa de carroñero Implanta parásito de cría de cucaracha Surge de cadáver enemigo Hostia La cucaracha estéticamente está guapa A ver Claro, yo puedo matar estos Mira, mira, mira Encima esto es rápida, ¿no? 3, 84 Y quita Ah, dos solo Hostia, pero es una unidad Hostia, ahí A ver, voy a hacer una prueba Chicos Vamos, todas las peregrinas Aga para allá Ah, te han culpado a cuerpo Claro, le mete el parásito Y salen dos Y dos Y dos Claro Ah, también de las mecánicas Unidad mecánica Ulo Todo está chetaico, ¿no? Claro, y los especímenes estos están aquí preparados Para que yo los ataque Y salgan más crías de cucaracha ¿Verdad? Sí ¿Has pensado para eso? Es que sale una minitropa De matar los suyos Claro Cada uno que mato salen dos Gracha Chiquitica Que tienen poca vida Pero hostia, tocan los cojones, ¿eh? Uh Me han gustado, tío No me he acordado de esto Me ha gustado, me ha gustado Vamos a ver el segundo Ah, el segundo me gusta más, ¿eh? Depende del estilo de juego que Que yo tenga Vale ¿Qué? Organismos microbianos Se reproducen en reservas Generaciones de cucarachas Con orden de consumir Mayoría de órganos congelados Muerte Supervivientes adaptados Forman unión simbiótica con microbios A ver Nueva cepa Cucaracha vil A tus órdenes Percibo protos cerca Veamos esas nuevas cucarachas en combate Cepa vil Saliva ácida cubre enemigos Ralentiza movimiento y ataques Coño Es utilidad a tope Esta cucaracha No está mal, ¿eh? 75% Le reduce la velocidad de movimiento Y la velocidad de ataque Chaval Me quito esta cucaracha O sea Flipas, tío La otra cucaracha está guapa Pero aquí esta me gusta más Mira, mira, mira Atacan Cada mucho tiempo Hostia Cada 6 segundos Me atacan una vez Pero es que ya voy a dar contra Ataca lento Y encima le reduce la velocidad A un Un Polero Hostia, gente Qué útil Estos atacan cada 5 segundos A ver, coloso Se mantienen daño Pero Yo siempre la cucaracha Para blindado Era mejor, ¿no? Me gusta esta cucaracha más Decidido La cucaracha vil La cepa vil O sea Es una Es una Pasiva Bastante buena, tío No lo dejo ni hablar O sea Quiero esta Quiero esta 100% Perfecto Pues Tenemos ya la cucaracha Con la cepa vil Tenemos ya el zerling Con la La cepa ¿Cómo era? El raptor No El otro El ternaline Eso Y yo creo que Se viene un hidralisco Más tarde, tío Bueno, gente Dejamos por aquí La verdad que ha estado bien La historia nos la estamos currando bastante Mira, la cucaracha aquí ya Aparece con la cepa La cepa ya se queda implementada Para el enjambre Para siempre Entonces ya viajaremos Al siguiente planeta Y vemos lo que pasa Dejamos por aquí Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós